Batería, semifinales, Shinto versus Rancet, batería. Un aplauso, Rappenstein. Semifinal, sangre. ¿Quién inicia? Inicia Shinto, 8x8, batería. Y mano arriba, mano arriba. 8x8, tres salidas, va. 3, 2, 1, tiempo. Un clásico, clásico que te mata en los 90. La cadena de 3,50. Vas a ser tráctime que aparenta. Por favor, si ni siquiera iba a pagar la renta. Es un 8x8, enseñamos el reloj. El mío está más caro. No te pongo claro, no lo hago con descaro. Yo no hago trap, pero te trapeo, pago. El tuyo no es más caro. Límpiate el cloro para ser más claro. Oye, por favor, tú solo eres un infeliz. Te estás citando el moco de la nariz. ¿Qué estás hablando? Oye, Shinto, yo soy el que la chanta. Porque yo soy distinto. Pinto nivel que no aguantas. Lo siento, esto va para tu garganta. Que me hablas, no hagas gestos. Que mi nivel te respalda. Mi nivel te le espalda. Dime quién lo levanta. Él lo dijo solo. Él es el que la chanta. Él es el que la aguanta. Que traga la garganta. Por favor, vergas. No pregunto cuántas hay, Dios. Este no rapa, no hay voz. Lo mato, hijo de puta. Me siento como un veloz. A este le decían que era un semidios. Pues no te equivocas. Cuando yo llego, esta voz. Cuando llega esta voz. Que se refugia en Lucifer. Porque nunca la escucha Dios. Oye, por favor. Y yo no soy Ulises. Lo siento, traje armamento. Pues me llaman Punisher. Yo me cago en tu nivel. Y voy a matarte. Voy a secuestrarte en Marte. Y luego llevarte a Júpiter. Y aparte no me ganas, perro. Porque yo te aterro. Lo siento, te estás enfrentando a Lucifer. Él me viaja, dice. Pero lo derroto. El problema que en la nave. Eras el copiloto. Mira quién reparte. ¿Quién me lleva a Júpiter? No. Eso no es en tu lucidez. ¿Cómo es que te apago? Mira lo metrallo. Sabe que lo callo. Porque solamente es un pavo. Él dice que viene. Que me lleva a Marte. Yo te llevo el martes. Viajes que reparten. ¿Cómo que reparten? No sigas rapeando. Porque a la firme da vergüenza tu arte. Eres un desastre. Nunca campeonaste. Tienes el talento. Pero ya pareces gasper. Oye, escucha, primo. Oye, escucha. Esto no agua. Cara de Bull Terrier. Y el talento de un chihuahua. Dice que me ganas. Pero no me ganas. Porque soy un Bull XL. Y te gano. Tú no fraguas. Tiempo, batería. Un aplauso. Falta el 4x4. Son dos rounds. Y ahora trap. Ya saben, batería. 8x8, 4x4. Trap o doble tempo. Mano arriba, batería. Mano arriba. ¿Cómo estamos rapestad? Mano arriba, batería. Mano arriba, tu energía. ¿Cómo estás? Batería. Cuenta. 3, 2, 3, 2, 1. No me empila este oponente. Aunque me mire de frente. Porque claramente no tienes el flow que yo tengo. Yo reviento todo el continente. Lo sabe tu gente, maldito tarado. El estilo, yo te dejo dopado. Tengo tanto estilo y tú eres un fracasado. Que cuando yo rapeo, te empiezas a mover de lado. Se empieza a mover de lado. Tiene estilo. El pueblo lo ha hablado. Nadie a ti te ha calificado. Por favor, conmigo te encuentras equivocado. Ponlo porque yo en la base lo destrozo. Como es que con clase mira como lo dejo como un baboso. Quiere ganarme, pero por favor, yo te destrozo. Solamente me llevo este pozo y todo. Que ya te lavo que ya he tarado. Porque no tienes el doble tempo que yo tengo. Ya está argumentado. Ni siquiera te adaptas al beat. Porque ni siquiera eres un MC. Solo eres un tarado. Y dice que me ha ganado. Pero yo te la respondo. Esa que me dijiste, soy fracasado. Sí, a mí varios me han calificado. Y esa es la razón por cual es Rap Style. Yo he campeonado. Ha campeonado en Rap Style. Dice que tiene todo el style. Pero hablemos de la meta. Sabes que yo soy el que realmente muestra el freestyle. Hijo de puta, puta madre. Y la ruta no disfruta. Mira a mí esta fruta. Como es que yo te gano. Tú no puedes porque Chinto aquí lleva la batuta. Puta, 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 puta. Y eso es su estilo y no es reputa. Dice puta, puta. No parece Gutan. Este huevón de nuevo mata a Tupac. Dice que lo hace pero no tienes el free. Dice huevadas en todo tu free. No tienes contenido ni nada que decir. Ya aparecen los temas de Jose. Ya aparecen los temas de Jose. Y metes a otro en este free. Porque no puedes contra mí. Eso demuestra lo que hay aquí. Aquí yo pongo el detalle porque probablemente que el puto me falle. Yo no parezco Buta Clan. Yo soy yo mismo. No me parezco a nadie. Tiempo, batería. Un aplauso. Buenas batallas. Cuidado, voto general. Tres, dos, uno. Ranchet a la final. Hoy un aplauso para Chinto, batería. Que pase la otra semifinal.